Como medida de seguridad y preparación ante un sismo de cualquier magnitud, la azucarera Cartabio participó en el simulacro nacional promovido por el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI. Hemos realizado un simulacro de sismo, en la cual específicamente se ha realizado una evacuación de todas las áreas. Distintas áreas de la fábrica son las que han participado, han evacuado a su zona segura, su círculo de seguridad en este caso, para prevenir obviamente cualquier evento no deseado. Este simulacro de sismo se desarrolló a las 10 de la mañana con una magnitud de 8,5 grados en la escala de Richter y duró aproximadamente 8 minutos. Para el desarrollo de esta actividad, la azucarera ha detectado sus puntos de seguridad y ha determinado los pasos que deberán seguir los colaboradores. Esta es a nivel nacional, INDECI, Ministerio de Trabajo, y obviamente no podíamos pasar desapercibidos sin participar de ello también nosotros. El objetivo fundamental es generar la prevención en este caso y que el personal sepa cómo actuar ante un evento no deseado, tanto en fábrica como también en sus casas lo pueden emplear. El éxito de este simulacro dentro de la azucarera Cartabio se debe a que el personal fue concientizado y preparado en cómo enfrentarse a situaciones como estas y en la magnitud registrada. La participación ha sido muy buena, han tenido todos compromiso en ello, se les ha brindado unas inducciones a ellos y para que todos ellos han contribuido a ello y ha salido de la mejor manera. Activamos la brigada, en este caso de primeros auxilios, y ellos fueron los que evacuaron al personal herido. Luego tuvimos el apoyo de nuestra ambulancia y luego fue trasladado hacia nuestro tópico de fábrica, atendido por nuestro médico y luego ya evacuado al hospital más cercano. ¡Gracias!